Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de aplicaciones recomendadas tanto para Android como Google TV. Sabemos que una de las principales ventajas de tener un dispositivo con Android o Google TV es el universo de aplicaciones que hay. Una cantidad que día a día va aumentando y que hace que este sistema operativo para dispositivos de entretenimiento y pasatiempos digitales sea, sin lugar a dudas, el mejor. ¿Te interesa saber cuáles son las que yo elegiría como las tres mejores de este universo de aplicaciones? Acompáñame. Perfecto, vamos a comenzar. Aquí estamos en un dispositivo con Google TV. Si yo tengo que instalar la primera aplicación que elegiría es Aptoide TV. Aptoide TV es una tienda alternativa, es absolutamente legal, totalmente gratis, es un complemento para Google Play Store. Si además de tener un universo de aplicaciones en la tienda oficial de Google, tenés Aptoide TV, esta tienda alternativa a la cual podés instalarla mediante un archivo APK instalado directamente en el dispositivo que estás utilizando Google TV, vas a tener muchas más aplicaciones, aplicaciones de desarrolladores independientes e inclusive muchas versiones de las aplicaciones que tenés. Eso es el gran fundamento de Aptoide TV. Cuando nosotros ingresamos a la ficha de una aplicación, tenemos la de instalar, más información y otras versiones. Son todas aplicaciones de confianza, o sea que esto está testeado, aquí vamos a estar absolutamente libre de virus. Cuando vos veas en la parte de otras versiones, esto te va a ayudar en el caso que tengas incompatibilidad con la versión actual que tengas, con el sistema operativo en el cual estás corriendo. Por lo tanto, Aptoide TV, esta es una de las grandes ventajas que tiene esta tienda alternativa, con la cual podrás tener también un buscador, un descubrir aplicaciones, categorías, casa, arte, entretenimiento, compras, comunicación, como podrás ver, dividida por herramientas, aplicaciones, mis aplicaciones, aquí podrás ver todas las aplicaciones que tenés, y con un solo clic, al igual que la tienda oficial de Google Play Store, podrás actualizar todas las aplicaciones disponibles que tenés, luego tendrás un sector comunidad, y un sector de configuración donde verás tu cuenta y algunos ajustes que podrás realizar a tu configuración. Por lo tanto, Aptoide TV es la primera gran, 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 gran aplicación que te recomiendo tanto para Android como para Google TV, no te puede faltar. Otra gran ventaja de Aptoide TV es que también vamos a encontrar algunas aplicaciones que están exclusivamente en esta tienda alternativa. La segunda aplicación que te quiero recomendar ¿Quién no utiliza el dispositivo para entretenimiento? Por lo tanto, un concentrador de plataformas de streaming es mi segunda gran, 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 gran aplicación. Un excelente concentrador de plataformas. Aquí, si vos tenés, como en mi caso, suscripciones a muchas plataformas, ya sea tres o cuatro, aquí lo vas a poder ir viendo qué va saliendo día a día en las plataformas de streaming, vos podrás buscar una película y saber en qué plataforma la están dando. Por ejemplo, buscamos una película o serie que nos interese, una vez que encontramos y hacemos la búsqueda, entramos en la ficha y cuando ingresamos en la ficha vemos que lo podemos ver en Prime Video. Si tenés suscripción absolutamente legal en esa plataforma, esto, además de un concentrador, es un derivador ya que ni bien haces clic en ver en Prime Video te va a llevar directamente a tu aplicación que ya deberás tener instalada. Se abrirá la aplicación en la cual está esa serie y presentarás tus credenciales y comenzará la reproducción del contenido. Como podemos ver, es excelente esta aplicación de JazzWatch. Cuando damos para atrás, vamos para atrás, no solamente que salimos de Prime Video, sino que vamos a regresar a JazzWatch. Fíjate que ahí te da la confirmación que salimos de Prime Video y volvemos a JazzWatch. Aquí nos va a decir tan pronto volviste, algo salió mal. Ahí te pido un mensaje de feedback para retroalimentar la información si hay algo desactualizado. Aquí vamos a decir que no, que no ha pasado nada raro, sino que volvimos para buscar más contenido. Bien, como podemos ver, tenemos muchas categorías. JazzWatch es muy, pero muy interesante. Novedades, también podemos ver los estrenos que tenemos. Todo, todo junto. Fíjate que mientras nos vamos desplazando por las fichas, arriba vamos viendo en qué plataforma está disponible. En Prime Video, Netflix, los estrenos de ayer, estrenos del 8 de julio. Como podés ver, está muy, pero muy interesante para no perderte nada de nada de lo que van saliendo en tus servicios de streaming contratados. Todo esto es legal, obviamente, que tendrás que tener pagas tus suscripciones a los distintos sitios. Luego podrás configurar en la parte de ajustes cuáles son las plataformas que querés hacer seguimiento para tener la información actualizada. Como podremos ver, ahí yo voy seleccionando todas las plataformas que tengo contratadas. podrás ver que hay un montón, un montón de plataformas para tener la información absolutamente actualizada. Arriba te va diciendo la cantidad de servicios de streaming seleccionados y de esa manera podrás tener todo, todo actualizado y que no se te escape absolutamente nada. Luego tenemos algunos sectores ya de personalización. Lo bueno es que casi ni necesitas estar registrado a JazzWatch para tener el seguimiento de todo lo que podés ver y dónde podés verlo con el agregado que esta misma plataforma te deriva a la aplicación en cuestión, a la aplicación madre donde tendrás que tener paga la cuenta y te presentarás tus credenciales, contraseña y usuario y así podrás disfrutar de todo el contenido. Además de tener popular, podrás tener aquí un watchlist donde podrás ir agregando cuáles son aquellas películas que querés ver y que aún no están en ninguna plataforma. Por lo tanto, también lo podemos tener como una lista de deseos de contenidos que no están y esta misma plataforma una vez que se ingrese en alguna plataforma de streaming el contenido que querés ver y que no está aún en streaming te va a avisar. Como podemos ver es una excelente opción para poder estar al tanto de qué contenidos, inclusive podés suscribirte, inclusive podés clickear algunas plataformas que no tengas como para ir viendo qué contenidos están agregando en esa plataforma y por ahí evaluar la posibilidad de suscribirte, de pagar la suscripción en esa plataforma para poder hacer un seguimiento. Como podemos ver es excelente Just Watch, por eso es otra de mis recomendaciones como aplicación sumamente destacada para Android y Google TV. La última aplicación que yo me quedaría como una de las top, top, top es BrowseHear. BrowseHear es un navegador quien no necesita un navegador web en un TV. Es sumamente interesante. Hoy por hoy necesitamos de internet y yo hoy en julio del 2022 te recomiendo por varias razones. Primero porque está en español. Segundo porque es minimalista. Tercero porque tiene bloqueador de anuncios no vas a tener ningún inconveniente. Cuarto porque tiene una sección de personalización muy, muy intuitiva donde podremos guardar marcadores donde podemos tener una muy buena selección de contenido personalizado para poder acceder rápidamente. Tenemos el historial ahí arriba en pantalla como para poder recordar algunas búsquedas que hemos tenido para poder leer contenido o ver contenido que hayamos buscado hace poco y que nos interesa volver y recapitular sobre el mismo y además tenemos un sector de ajustes para nada complicado donde tenemos una primera parte donde hay informaciones legales y además tenemos aquí la segunda opción el encender o desactivar el permiso para acceder a las cookies esta función es muy interesante para poder iniciar rápidamente en cada sitio web que visites sobre aquí tenemos algunas informaciones donde podremos ir comprobando actualizaciones las cuales las podrás actualizar o desde el Play Store o desde AppToy de TV dependiendo de cual sea tu elección además tenés un historial con otras versiones que tenés de esta aplicación para ir viendo cuáles son las mejoras que han ido teniendo en el desarrollo de esta aplicación pero más allá de los ajustes todo esto es minimalista tenemos una búsqueda muy sencilla y simple para poder encontrar contenido rápidamente en la web y además algo sumamente destacado por lo cual te recomiendo Browse Here es que podemos manteniendo presionado podemos realizar la búsqueda podemos realizar una búsqueda con el micrófono y es sumamente importante IMDB es muy rápido una vez que hiciste la búsqueda además tenemos un cursor donde nos podemos desplazar fácilmente y rápidamente por toda la superficie de la pantalla para poder tener acceso muy muy similar a lo que es un navegador web en Windows que es hoy por hoy lo más simple y rápido que tenemos en cuanto a contenido pero eso no es todo también para poder recomendarte esto y llevar el sello de recomendado te digo que tiene una muy tiene un muy buen manejo del multimedia el multimedia se maneja de manera excelente en este Browse además debo decirte si vamos para atrás veremos los menús que tenemos aquí arriba un inicio en donde podremos ir viendo cuáles son cuáles son sitios muy populares sitios de Argentina Coronavirus Trending Now Internacional AFIP está bien clasificado un montón de sitios con los cuales podrás ir navegando además tenés integrado una sección de anime gratis esta es una aplicación que tiene desarrollo TCL por lo tanto hay gente competente detrás del desarrollo de esta aplicación un sector entretenimiento sector salud pero lo más importante fundamental en un browser en un navegador es que sea rápido intuitivo simple sencillo y este lo es es excelente guiario clarín como podemos ver es muy rápido intuitivo simple de utilizar una vez que buscas el sitio web que te interesa podés desplazarte con el cursor los tiempos de carga son rapidísimos y una vez que ingresas al sitio tenés opciones fíjate arriba anterior próximo actualizar el sitio agregarlo a favorito ahí lo he agregado a favorito buscar en un historial y además tenés la opción de agrandar el sitio por si te queda chica la letra o alejarlo y por último tenés una opción para desplazarte rápidamente con página arriba página abajo este cursor te digo que con esto es mucho más sencillo simple de poder acceder al sitio que te interese como podemos ver tenemos absoluta compatibilidad con todo todos los servicios que podemos pretender en un browser en Android o Google TV gente y de esta manera llegamos al final de este video donde te recomendé cuáles son para mí las tres mejores aplicaciones hoy por hoy en julio del 2022 para Android o Google TV ahora bien cuáles son las tuyas dejame en tus comentarios cuáles son para vos las mejores aplicaciones si tendrías que quedarte solo con tres de todo el universo que nos brinda este gran sistema operativo gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 ¡Gracias!